Bienvenidos a la tierra del maíz, Saraguro y Actamanta, tierra cultural y milenaria, turística de costumbres innatas. En las faldas del imponente Puglia se alza radiente este cantón donde se encuentra la cultura más pura de América. Este es uno de los cantones que guarda mucha riqueza cultural y turística. Visite Saraguro. Por tal razón, Liga Deportiva Cantonal de Saraguro les da la bienvenida a nuestros fraternos cantones de la provincia de Roja con miras a celebrar los novenos Juegos Intercantonales dos mil doce con sede en Saraguro. Robert Mora, presidente de la rectora del deporte saragurense. Bienvenidos. Gracias. Gracias. Gracias.